Yo tenía mi camioneta, que estaba media, estaba feita, todos los carros eran nuevos y la mía estaba feita. Y Brian me decía, papi, quiero que te compre una nueva con nosotros, ¿qué pasa? Tranquilo. Y todas las muchachas, ellas, otras, no querían porque mi mamá no estaba bonita, no estaba nueva. Y yo decía, tense tranquilo, que Dios me tiene una por ahí, yo voy a comprar una, y si yo no la compro, Él me la regala. Y no verán. Bueno, yo me iba solo a mi iglesia, ya que es que ella. Un día me llaman, me dicen, Ramón, ¿qué le parece de una camioneta Ford, de seis cilindros? Yo no, los Ford son buenos, pero seis cilindros no lo aguanta cualquiera, eso consume mucho combustible. ¿Está bien? Yo no imaginé nada. Después vuelven, me llaman, Ramón, abra su celular, mira a ver cómo te ves agua, algo. Pero sí se ve bien. Otro día viene, uh, con la camioneta, y la pala de abajo de un salón más grande. Y me dice, venga, y él, suyo, como a mí, sí, se la regala. Bueno, sí, se la regala. A ver, yo dije que si Dios quería, Él me la regalaba. Él no quiso que yo la comprobara. Él dijo, yo te la voy a regalar. Porque yo soy el dueño de todos los carros. Yo soy el dueño de todas las jeepers. Yo soy el dueño de todas las camionetas. Yo soy el dueño de todo. Y se lo doy a quien yo quiera y a quien yo creo que se lo merece. Ramón es digno de que se monte un vehículo más confortable para que las personas, sus hijas y sus amigas, que las amigas de sus hijas, vayan a la eterna. Pues miren, cuando me regalaron la camioneta, entonces, ¿qué sucedía? Las entonces no cabían en la camioneta. Y yendo a Andesiquiel Molina y allá. Y yo le voy a decir, eso sirvió. Mira, Ramonita, la hermana de ella, aceptó. Andesiquiel Molina se convirtió que no estaba. Estaba afuera. Estando allá, el Señor la llamó. Y ella estaba llorando. Y el Señor, y Ezequiel Molina, ven, ven. Ya, llamándola, pero no sabía que no era ella. Que quiero orar por ti. Ven. No tuvo más que mandarse. Y abrió el brazo a Ezequiel Molina y se convirtió a Cristo. Y hablando de Ezequiel Molina, cuando yo iba, y a veces yo iba solo. Y a veces, a veces yo llegaba cansado. Pero así me iba. Y a veces me querían cabecear. Y ellos me hacían, Nadie, nadie me ha dado. El que está al lado me me tocó. El que está al lado me tocó. ¿Quién fue? ¿Estás entero? Sí, me daban así. Una noche. Otra noche estaba así. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No me quedo dormido. ¡Vamos! Esa, esa, ese templo de Ezequiel Molina es harto, harto. Y oye, el caballo más grande que yo vi, lo vi ahí. Y el, y el hombre más grande que yo pueda ver en mi vida, lo vi ahí. Vino ese hombre en ese caballón. Y ese hombrón con un sombrero. Y unas polainas, lo que, solamente se debe saber lo que fue el aire. Una polainas. Y ese hombrón en la cabeza de Ezequiel Molina. Y yo decía, pero el señor, el caballo tan grande, o sea, que hombrón, pero que sombrerón. Y yo viéndolo ahí hasta que me soltó y pues, ¿qué era lo que mis ojos estaban viendo? El hombre si tiene una bendición grande. Grande. Y, Dios al que ama, lo latea. Usted sabe que yo quería, yo fui allá y solicité una entrevista con Ezequiel. Con medio que venga tarde ya, que yo fui y le llevé un poco de ñame. Y yo produjo de ñame, le llevé como 40 o 50 libras de ñame. Y cuando se la llevé, estoy ahí, espera, espera, espera. Y me iba a decir que no me podía recibir. Yo me sentí. Me sentí mal. Y pues, y me llame y me fui. No puedo verlo. Y me sentí mal. Usted sabe que al año siguiente yo siempre llame y no se me dio ni uno. ¿Oye? Porque Dios, Dios, al que ama, lo castiga. Me dio ese castigo. Claro. Yo lo entiendo. Perfectamente. Porque si usted está con eso, usted tiene que entenderlo. Lo bueno y lo malo. Si no, eso es un castigo. Eso es perfecto. Tú tenías que dejarlo. Y decir, mire, tú lo dejas de no llevarte. ¿Por qué te lo tenías que llevar? Tú le llevas a Piñeiro. Y hablando a otros pastores, esa gente, esa gente con esos ñames, el pastor Piñeiro dice, a mí me dan ñame de desayuno, ñame de comida y ñame de cena. Ramón, tráiganme. Y él dice, y él dice, oye, este es un hombre de fe. Este es un hombre que habla con Dios. Y cuando yo le doy testimonio, a él, eso es una cosa fuera de serie, yo le voy a dar otro testimonio bastante fuerte. ¿De cuál le hago? Le voy a hablar, ahora me voy a mi casa, donde Brian fue sano del corazón. Y estoy dormiendo en mi casa. ¿Ya cuánto año tiene Brian? Catorce. Catorce. ¿Y eso qué le sucedió? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo tenía que dar? Año y medio. Wow. Y, cuando ya se viene, es un hombre como dice, también. pero gordo, blanco, con el pelo blanco. Pero las hebras de cabello eran, daban como tres de estas, gruesas y le caían hacia la vista. Y cuando viene me dice, Ramón, Ramón, digo, ajá, dice, mira, ¿tú ves el mundo como está? Digo, sí. Dice, tiene castigo, el país tiene castigo. ¿Cómo? O sea, cuando yo dije, ¿cómo? Me tiré de la cama. Y cuando me tiré de la cama, él se fue retirando de espalda. Y yo me inqué de rodillas. Y yo decía, yo lo estaba viendo, pero no era dormiendo, yo lo quería ver despierto. Y yo era así, y él, así, ¿cómo iba haciendo así? Él se me iba consumiendo, 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 hasta consumirse, hasta que él no se consumió. Yo no pude abrir mis ojos, a verlo, yo lo quería ver, pero no pude. Yo estaba haciendo un curso de agricultura ahí, en un jardín botánico, recuerdo, estamos ahí a las 12, y yo dije, vamos a almorzar. Cuando, yo me siento afuera, en lo que me traen, era muerto, con un minuto, y me siento revelación, ay, pero fue así, 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 oh, mira. Le digo a los que están, dice, señor, te estoy escuchando, wow, dice, digo yo, señores, a todos los estudiantes, miren el alrededor, miren el mundo, mírenlo, den la vuelta, mírenlo, ¿cómo lo ven? Dice, tenemos castigo, así que usted lo ve, tenemos castigo. Anoche fue un ángel del cielo, y me dijo que tenemos castigo, castigo. Yo le pedí, señor, ay, señor, que no tiempe la tierra, que no tiempe la tierra, cámbialo por lo que tú quieras, imagínate eso. Ese día. Ese fue ese sábado, cuando llego a la iglesia, que había culto, le digo, yo quiero darle, quiero decir algo que me dijo el señor, no tengo ninguna creencia, me dijo algo que quiero decir, dice, bueno, usted vino un video que ha pasado, ¿qué se puede la palabra? Porque ese día se estirvió mucho el curso, probando manzanas, para diferenciar los sabores, cuando la miel era buena, porque era un curso de apicultura. Dice el pato, no, pero hay que dejarlo que diga que fue lo que él vio, que fue lo que le dijeron, y que mire, tenemos castigo. A mí yo fui un ángel del cielo y me dijo, que tenemos castigo, algo hemos hecho, que nos van a castigar. Esto fue sábado. En domingo nos íbamos al campo, el domingo nos comíamos un chivo, todos los fines de mes. Yo implementé una reunión de familia, y nos reuníamos, nos comíamos un chivo, toda la familia, toda la familia. Cuando estábamos allá, yo corté, como tenía planta de pleno, y la puse así en fila, vaya fila, para que estuviéramos todos comiéndose un traje. Cuando van a comer, ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Párense! Nadie pruebe bocados. ¡Párense! ¡Párense! Miren el mundo alrededor, miren a ver, ¿qué ustedes ven? Claro que está. Está claro, ¿verdad? Tenemos castigo, dice el Señor. Ah, sí, dice el Señor. Es que sepan, comiencen a orar, para que el castigo a ustedes no les toque. Vamos a comer. Vamos a comer. Al otro día, era luna. Yo no tengo pescado, yo no. Yo voy en un momento abonado a buscar un poco de pescado. Cuando yo era poco allá, se puso un nubla ahí. Y yo salí, cayendo en la llovinita. Llegué a Gonaon, cayendo en la llovinita. Cuando, cuando llego, cuando vengo de allá para acá, ya, la llovinita está dura, ya la carretera, ya la carretera está llena de agua. Y cuando llego a la casa, encuentro, encuentro a la hermana de ella, que está cocinando, llorando. Le digo yo, mi hija, sigue cocinando tranquilo. Y yo, alzame ya, decía, saca la comida para morir lleno. Cuando yo decía así, ay, esa muchacha se engorduñaba así, dando gritos, dando gritos. Y se, se nubló el país, que no se veía nada más, que agua libre. No sé si ustedes recuerdan cuando explotó la, la presa que se llevó por la Mesopotamia, todo eso. Miren, eso fue tremendo. Pero antes de eso, el Señor me había revelado, que yo estoy ahí en la 4 de agosto. Y en la 4 de agosto, mi agricultura, estaba tan frondiosa, que subían las, las batatas, los ñames, los ñames, los mayos crías, subían así por encima, de la, de la tabla. Fresco, ¿qué es todo eso? Y era, que venía eso, iba a suplir. Miren, yo coseché batatas como nunca, ñames, como nunca, y a Udía, como nunca. A todo el mundo se le perdió salud. A todo el mundo se le perdió su cosecho, porque se le pudió. Y a mí solamente se me pudieron cuatro matas de yuca. Ahí hubo comida para todos. El director de Catazo Nacional, que no sabía lo que era con un, conocimos amigos por cuestión de edad, de los pisos que él o no, y mi amigo, y yo lo llevé allá, y yo le dije, dérmele un machete, y dérmele una pochera, una cubeta. Comía y se sacaba batatas, ni sabía sacar batatas, pero había tantas batatas, que él la sacaba su probar y acá, de aquí a ella, y de ahí a ella llenaba una jugueta. Eso es el Señor. y le sigo diciendo que el Señor a mí hasta ahora, no sé si mañana el Espíritu Santo me quitará los dones y yo le pedí de sanidad y de ayudar a resolverlo. cuando él, yo le pedí a él, cuando yo estaba muchacho, cuando yo sea un hombre, yo quiero que usted me saque de aquí, me lleve a la capital y me dé tierra que yo compre, con mi dinero, no hereda, comprar, para yo criar gallinas, huecos, vacas, caballos, de todo, y sembrar de todo. Hay tantos muchachos que recogían allá dos pocheritas de hueco, cuatro gallinas de oro y dinero. Y yo llegué aquí a más de mil cerdos y yo cosechaba leche que había un oficio lleno de leche de mujer. Yo le pedí eso al Señor y yo no pensé que el Señor me estaba, yo no sabía que el Señor me estaba premiando lo que yo le había pedido porque perfectamente a la edad de 20 años me saca. ¿Y dónde me saca? A la capital. ¿Y en qué tiempo? ¡Plena guerra de abril! Un campesino en plena guerra de abril. ¡Campo de guerra! Dios mío me trae y me premia y me lleva a un lugar que yo he salvado que de eso le hablaré ahorita. Y él dijo tú vas a salvar ese lugar y yo te voy a dar los medios. Bueno, pues yo le digo a ustedes en ese lugar yo le pedí al Señor que me sacaron que me sacó y yo conseguí todas esas cosas y y hemos llegado muy lejos. Yo voy a ir saltando algunos porque nos dan nos dan las dos de la noche. y yo no sé yo le voy a dar a ustedes porque esta niña y su hermana saben quién es Dios conmigo. y ellos querían ellas querían que yo orara para un ¿creen que se puede hacer este timonetra fuerte? El de Danilo. El de Danilo. ¿Va a Malal? Mira. Ella quería ya estaba en un movimiento y me dice no, yo quiero que tú vayas ese movimiento ya yo no creo con políticas porque mi candidato está en los cielos no en la tierra pero ve para pero me invitaron a una reunión que yo tenía ahí y yo vine y me reunieron con el líder de ellos ahí y me preguntaron y me dijeron y yo les digo, bueno, yo lo que les puedo decir es, yo mi candidato está en los cielos pero podemos orar vamos a orar vamos a hacer una oración todos pónganse de pie y hagan su mano y lloramos muy bien después seguimos dando seguimiento con él candidato que yo tenía movimiento hay una reunión con Danilo yo quiero que tú vayas para que tú le ore a Danilo pero grandes cosas me han hecho pero si él me manda si él me manda yo iré si él no me manda yo no voy y Ramón ¿qué te ha dicho el Señor? nada Ramón ¿qué te ha dicho el Señor? nada mira falta poco digo mira ya está el día dime ¿me vas a ir o no vas? no me ha dicho me ha dicho el Señor me dice el Señor que vaya ¿me vas a ir a recoger? llegamos medio para atrás ahí me dice mira que llega a su silla pero está aquí no si afuera si afuera yo afuera también yo me siento bien no tiene niña que estar ni al lado de nadie ni al lado de nadie hice una conferencia todo muy bien a mí me gustó la conferencia cuando terminó que despachó la gente le digo licenciado dígame quiero hablar una cosa como usted diga ah pues díganmela digo no usted y no son ya pues venga yo dígame digo mire la conferencia cuando usted a mí me llenó yo puedo hablar con Dios para que Dios lo haga presidente ah ole por mí para que yo sea presidente que también toda mi familia es cristiana entonces yo hice un pacto con Dios el Señor voy a hacer un pacto contigo primero que Danilo sea presidente segundo que yo tengo una deuda de un millón de pesos que se pague y tercero que esa iglesia que estamos haciendo no se pare ni un solo día que siempre haya aunque sea una persona un templo grande ok yo te voy a te voy a voy a ir a la iglesia todos los días en cama de rodilla a orar y voy a ayunarte medio año medio año de ayuno y oración medio año medio año y comenzó y comenzó digo si un día falta el otro día voy dos días y comenzó a hablar estaba de un día con una hija que yo tenía en el hospital fueron y me dijeron me pagaron el millón de pesos la iglesia no se detuvo siempre trabajando no se detuvo entonces un día que yo voy a orar como voy todos los días siento que la iglesia pequeña la primera que te va a hacer siento eso como muy muy propio cuando pongo para allá tanto el mundo que los ojos te la oran yo me quito mi zapato y eso también cuando el pastor termina la oración me pate a los ojos y me dice oh hermano Ramón yo te estoy aquí y yo si usted puede aquí si 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 yo te oro yo estoy orando medio año para que el señor me haga tres milagros que la iglesia no se detenga en un día que haga siempre un hombre trabajando porque se me dice y que usted vio ahí me tuve que subir por encima de unos lotes de varillas y que usted vio al lado digo yo veo mucho olor me la donaron sigue hablando sigue hablando y si que más vio digo veo mucha arena me la donaron oye y esa fue una iglesia tengo que irme así por partes porque hay cosas y yo ahorita le dije que y los ángeles dijeron que querían acuérdeme que me quedé en en que estaba llorando medio año pero la iglesia ahorita no ha terminado sino que los ángeles pidieron que la silla plática la cambiara usted sabe que creo que tiene en nuestro templo donado no le costó nada que sal colchado ahora yo estoy llorando por una emisora no se sabe atacar la emisora no se sabe llorar pero debo decirle que dijo que nos quedamos con Danilo ¿verdad? y la iglesia me dieron me pagaron el millón de pesos que debía y entonces me faltaba la iglesia que nos detuviera y Danilo que fuera a presidir un día digo yo pero ya se están acercando las elecciones digo señor pero ya mire las elecciones están ahí arriba el candidato contrario tiene un 75 y este hombre lo que tiene es un 75 no va a ganar señor usted no ha oído mi llamado medio voy a tener medio año y usted no no ha oído mi llamado al otro día yo estoy vaciando una zapata y me llamó Samón trae que otra funda de cemento que se necesita para terminar la zapata yo suba y yo tenga la zapatería suba y yo tenga la zapatería y cojo a llevarla cuando la llevo la casa estaba abajo cuando yo me voy a desmontar de la guagua que abro la puerta veo eso pegado de mi pantalón y de la puerta y le hago la puerta ¿qué es? ¿qué es lo que yo tengo en mi pantalón? eso verde rojo y azul creo que era amarillo cuando me quedo mirando veo que hace eso así un arcohí se pega de una matica de aguacate pero usted estaba despierto yo lo fui a llevar como me lleno ahora cuando veo eso digo yo el pasto que yo hice con el señor para que Danilo sea presidente Danilo es presidente era presidente y los muchachos llamo a los albañillos vengan acá corran 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 porque yo quiero que alguien lo vea cuando vienen ellos llegan se ve como en Mario y eso digo yo un arcohí pequeño si está lloviendo a las 10 de la mañana con el sol a todo dar si está lloviendo no, no, no un sol candente dice y que es eso Ramón digo yo que Danilo va a ser presidente nada más y nada menos se fue siempre se van hacia el norte yo no recuerdo dos testimonios porque hay cosas más que siempre se van hacia el norte cuando son a nivel así de presidente de síndico se van hacia el norte los 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 alcohí bueno eso fue el domingo voy yo al campo digo yo ay esas de estas son más perreditas hermano mío digo yo son sobrinos digo yo señores si va a ganar Danilo pero es verdad tú si te pones digo si va a ganar va a ganar haganme una puentecita si hagámosla digo límpenme 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 todo el conjunto si gana el candidato contrario yo le doy cien mil pesos y si no ustedes me limpian todo el conjunto ah pues va pues va vengan hicimos la puente corten ahí ok cuando vuelvo el otro el otro domingo ya sale con sus pechotes todo el mundo lo estamos esperando digo yo que se le ofrece la puesta no va como que no va dice no va a ganar Danilo si digo como que va a ganar si va a ganar pero ya yo lo sabía porque ya me lo habían demostrado ese alcohol era el triunfo del pacto que yo había hecho bien entonces lo dijeron allá afuera en la carretera le dijeron Ramón está aportando que Danilo va a ganar con esa novela que le llevan dice si pues yo voy a ver si quiere aportar como yo le dijeron Ramón entonces le di que está dando aportando le digo si apagamos una le digo hagámosla del tamaño que te quiera hicimos una me dice él va a ganar mira la gente está corriendo para la joven para acá él va a ganar pues mire pues mire que ganó y yo puse un ladrón ahí así lo puso lo puso lo puso lo puso cuanto yo yo miré mire yo boté toda esa piel yo no me daba cuenta una noche yo estoy así y siento eso y que es y digo oh yo boté toda la piel ahora bien no ha aceptado oiga entonces el señor me dice quiero un templo de donde yo te saqué señor pero mi iglesia está quebrada comiénzalo y eso ahí comiénzalo comiénzalo no tengo dinero comiénzalo no te va a quitar Ramoncito vamos acá vamos acá vamos acá este té vamos acá vamos un cierto sitio con la franja encha después conseguimos echamos la mitad de la capa después la completamos después comenzamos a poner los blogs y yo voy a decir algo que pasó nos quedábamos ahí comenzamos a poner algo que pasó poniendo los blogs allí había un señor muy rico que compró una fiesta y hizo maravilla y tenía eso ahí allá iba hasta David Ortiz decía que me aflito y todas esas cosas muchas gente que le mandó y cuando yo subiendo la iglesia viene un allá trabajaba Alex y viene Alex el dueño del cachón se la enfermó una hija y cuando vivieron aquí no pudieron porque yo con ella para Nueva York ok cuando yo yo ya dijo Alex que te buscas aquí tú no estás hablando con un hombre en ese disco no no nos han podido pagar y por qué porque él está bregando con una hija en Nueva York y y allá no han podido encontrarle la enfermedad que tiene pero cómo está bien ahorita cómo se una acción cuando se termina cuando se termina digo vengan todos los obreros háganme uno y yo entregué y dije bien hablé con mi Dios y le dije mira en una semana hasta aquí sana estará y lo verán cuando al otro día cuando los médicos fueron y encontraron a la muchacha y dice la muchacha no tiene nada no tiene nada y la muchacha el señor regresó con su hija sana y se habla le dije dile a don Isidro que fue lo que pasó que eso no fue por alto de maña díselo después sucede otra vez si aparece le estamos subiendo le aparece le vengo a ver un segundo día y le dice ¿qué pasa? ¿y Isidro? Isidro ahora está preso en Nueva York ¿verdad? ¿y qué pasó? le han congelado todas las cuentas ¿y qué hizo? no sé y no nos pueden pagar el hermano no puede retirar dinero porque le han congelado la cuenta y ahorita cuando nos vayan vamos a a hablar por él a que lo suelten y cuando ya se van ¡hey! 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 no se vaya nadie vamos a hablar por Isidro para que Isidro lo suelten en Nueva York que está preso y venga a atender a sus obreros hubo uno que dice salió a no ser la cara y le dice oye pero ese hombre yo le dije mira tiene una semana tiene 15 días para que Isidro esté aquí y dice uno oye hay un hombre que hizo una relación Isidro va a venir a la semana está Isidro su cuesta descongelada e Isidro ahí le digo díselo dile a Isidro que fue lo que pasó pero no hizo caso y como él no hizo caso sucedieron en dos casos gracias gracias Señor muchas gracias estoy diciendo las cosas que yo te pedí y que te hice gracias mi Dios gracias Señor gracias pues bien de Dios de él no obedeció y tú sabes que pasó con Isidro un hombre riquísimo iba subiendo un hombre